Bueno, vamos a dar la bienvenida a esta primera jornada de la tarde a la mesa desde la dramaturgia al quehacer teatral donde nos encontramos y voy a presentarlos por el orden que están en mi pantalla ustedes disculpen, es totalmente aleatorio con Camila Mansilla, Camila es licenciada y profesora en Artes Combinadas de la UBA directora y dramaturga con Javier Dolte, que es dramaturgo, guionista, director de teatro y docente y Camila también es docente ¡Oh! nos habíamos olvidado de eso, Camila y con Maruja Bustamante, que en un ratito va a poder encender su cámara pero que está ahí detrás, aunque no la veamos que es dramaturga, actriz, performer, directora y docente y esta mesa nos interesó porque les convocades, algunos de ellos han pertenecido a una generación bastante importante que fue la que, digamos, volvieron luego de los 80 a dar una primacía o una vuelta a la dramaturgia pero desde otra mirada que incluía algo que la generación anterior no hacía no tenía como práctica que tiene que ver el quehacer teatral no solamente escribir, sino también ocupar otros roles y entonces instauran algo que la crítica dio en llamar el rol del, digamos, del dramaturgista de aquel que se convierte en un hacedor no solo en un escritor teatral y bueno, nos parecía muy importante que nos cuenten algunas cosas y puede empezar el que guste, quiera, no hay ningún orden pero el primer eje que nos gustaba como pensar juntes era si en el proceso de la puesta en escena cuando están haciendo, respetan o siguen trabajando con el texto o trabajan con un texto cerrado ya como con la idea del texto finalizado esto está entre comillas bueno, esa es como la idea para empezar esta charla así que les cedo la palabra y el que quiera, comienza no me habla ninguno ahora, no es así yo voy a hacer chistes y voy a decir esas cosas que suelo decir así que no se preocupen, por mí bueno, nada, el que quiera puede comenzar pero sería como... vos tenés que imponer yo impongo, bueno, impongo me impongo, miren, cambié la postura y todo impongo, acá estoy re impositora tengo un perro que está imponiendo también perdón, bueno y no sé, me da como cosa empezar por alguien bueno, no sé, voy a empezar por Maruja que fue la última que presenté entonces así comienza ella y rompemos el orden del primero, el segundo, el tercero y esas cosas Maruja, adelante justo yo que voy a tirar el auto bueno pará, ¿me podés retomar un poco? sí, claro la idea es pensar un poco, que nos cuenten cómo es el proceso de puesta en escena en referencia al texto si... perdón, estoy tratando de silenciar ahí está, ya la silencié si siguen trabajando o una vez que tienen escrito el texto cuando trabajan con texto propio estamos hablando, ¿no? si cuando trabajan con un texto propio lo siguen trabajando en el proceso o se cierra ahí, digamos una vez que lo tienen escrito pasan al proceso de puesta y no hay digamos un no hay reescritura ok no, yo sí reescribo en el proceso de puesta en escena porque, bueno una cosa es yo hago además mucho escritorio escribo primero y después lo monto no es que hago pruebas o algo entonces cuando voy a los cuerpos siempre necesito cambiar algunas cosas porque de hecho a veces cuando escribo me imagino a a alguien o un estereotipo de persona que después por ahí no lo hace un actor, una actriz que que tiene que ver con eso y también como suelo escribir y después buscar actores sin sin tener este sin estereotipar al actor como si un actor es obvio que es de comedia no es que yo siempre voy a pensar ah sí que haga siempre comedia por ahí llamo a un humorista para hacer algo dramático y ahí tengo que reescribir sí o sí porque porque sí porque se pone se pone complejo es un diálogo con con el actor o la actriz también dirigir así que sí cambio de hecho ahora acabo de dirigir estoy dirigiendo cambié cambié por ejemplo cambié de orden las escenas o agregué una saqué otra en otra que tengo en ahora en un que se llama una forma más honesta agregué también porque me di cuenta que había un personaje que quedaba un poco atrás de los demás entonces le agregué cosas sí voy viendo depende a veces pienso este final no funcionaba para nada lo tengo que cambiar que es un poco lo que me está pasando ahora con lo que estoy dirigiendo sí reescribo bien y la reescritura puede ser que yo me lleve la escena porque no me gustó y la escriba o puede ser que y se empieza a decir no, no digas esto decí esto y empiezan ahí decí esto decí esto decí esto decí esto probemos esto a ver no digas esto no, esta escena no va o igual vamos a empezar a ver qué pasa esta escena atrás de esta digamos hago empiezo a escribir ahí también sí, puede ser que lo hagas en tu casa digamos vamos a llamar un escritorio o puede ser que directamente lo trabajes con los actores como si fuera casi una indicación escénica digamos claro sí, sí, sí también acepto a veces me dicen hay actores que me dicen yo esto esta frase vos la pones de una forma y yo la digo al revés no sé digo cosas así y yo digo no, sí, obvio qué me importa salvo que sea algo que escribí que yo no escribo tanto que sea muy de la de la textura literaria que es raro en mí en general les digo sí, obvio dalo vuelta no sé yo hablo de una forma tal vez esas cosas se te escapan a veces sí y bueno sí dalo vuelta bueno ahora hay una cuestión de hacer acentos y yo escribí muy neutra la obra que estoy haciendo entonces estamos tratando de agregar expresiones de la zona que se evoca que es corrientes entonces también me proponen los actores están investigando yo también esto yo lo diría sí hay una parte que tiene que decir que está muy solo y me dice estoy más solo que Canoero en el Paraná no sé qué me dijo le dije si me da gracia decilo porque tiene que ver con el mundo y bueno eso también sucede bien sí pensaba también en esas palabras que a veces los actores dicen esta palabra no la diría nunca o me parece que mi personaje no lo diría ¿no? no, yo sí yo digo si no te entra en la boca no lo digas busquemos otra forma como que esa es siempre es mi frase si no te entra en la boca no lo digas así busquemos la forma bien buscamos la forma ay perdón no quise interrumpirte pensé que habías no, no ya está no sé hago eso yo coincido con yo también digamos coincido con que hay como un periodo que es el periodo de escritura digamos de producción de pensar un material y de tenerlo como para poder compartirlo y después un proceso que que tiene que ver con el encuentro con los cuerpos con las personas que lo van que lo que lo terminan ¿no? que lo hacen lo que pasa que yo tengo situaciones muy distintas porque no puedo ser como unívoca más allá de que todos siempre las situaciones son distintas en el sentido que yo alguna digamos hace mucho tiempo he trabajado sola el año pasado he trabajado sola como directora pero no era un texto mío y y este año digamos pero hace mucho tiempo yo trabajo con con Julio escribiendo y pensando los textos y después tal vez en la dirección no siempre somos nosotros los que dirigimos sino que es alguien es un otro que dirige ahí hay como otras situaciones con respecto a lo que es el cambio yo creo que siempre lo que sí sucede es que hay un pensar el material un decir bueno hasta acá digamos este es el material lo podemos compartir y después un inicio de seguir pensando el material ya en lo que es el material transitado por los cuerpos y las decisiones escénicas y la realización la materialización de las de las decisiones y ahí hay a veces un seguir pensando pero parece esto va a parecer déspota pero siempre nosotros somos los que seguimos pensando es decir hay un diálogo pero hay un diálogo pero siempre guiados por algo que queremos buscar que no siempre es algo que que se dialoga con con la totalidad de los integrantes digamos si se escucha la digamos lo que puede lo que hay pero todo en función de algo que se quiere construir y se quiere comunicar y que eso no siempre lo discutimos con todos con los que participan si como que hay algo que es de ustedes y que la mesa de trabajo se funciona como desde ustedes eso no implica que no escuchen que no participen digamos los otros actores digamos de la apuesta los otros integrantes me refiero no me refiero solo a los actores y eso después en las funciones continúa porque en las funciones en general yo siempre estoy afuera porque digamos y yo en las funciones siempre seguimos corrigiendo durante todas las funciones es decir no grandes digamos correcciones pero así seguimos escuchándola y seguimos repensando y repensando y repensando el material y volviendo a ajustar el material así como hay cosas que uno dice están hay otras que seguís buscándolas y que tal vez no las encontrás nunca pero que llegaste un resultado pero tal vez no están y no van a estar y uno las sigue buscando y las sigue construyendo y digo y eso es algo que es cambio pero es cambio porque uno está buscando algo y los lugares a donde vas llegando no son lugares definitivos sino que son lugares transitorios buscando algo que uno define que se abrió pero tal vez no está totalmente y uno está como en un viaje abierto siempre y Javier ¿a vos qué te pasa en esos procesos de construcción? a ver sí yo creo que bueno que hay un lugar en donde tanto lo que dice Maruja como lo que dice Camila lo comparto 100% yo entiendo bueno hay algo que la forma de armar un espectáculo es de varias maneras a veces hay un texto previo a veces no lo hay pero supongamos que bueno en el 90 y pico por ciento de las veces siempre primero está el texto luego hay un director luego hay un elenco hay un productor hay un vestuario un iluminador un escenógrafo un músico un coreógrafo yo entiendo que hay yo entiendo que todas esas partes digamos hay que digamos como que yo entiendo como que no hay que no hay un no hay un escalafón ¿no es cierto? o sea como que lo que manda es una especie de complicidad entre todas las partes ¿no? entonces voy a decir algo nunca dije que es que de verdad el autor en el teatro es el director ¿no es cierto? digamos el que une todas estas partes porque todas las áreas de algún modo están escribiendo ¿no? entonces esa esa idea de complementación ¿no es cierto? esa idea digamos de complicidad o esa idea también de conspiración ¿no? las partes conspiran para poder hacer algo ¿no? digamos que funcione sobre un escenario yo una vez hace muchos años vi un documental de cómo hacían una sitcom en Estados Unidos ¿no? y mostraban que a la mañana no sé si será siempre así pero ese documental me quedó grabado para siempre se reunían antes de empezar la grabación se reunía el elenco el director el productor y el guionista ¿no es cierto? todos habían leído el libro y la reunión consistía en que todos cada uno de los actores señalaba en el texto los chistes que sentían que no iban a poder hacer funcionar ¿no? vieron que bueno que los americanos tienen esta esta habilidad que hacen funcionar todos los chistes algunos que eran reís más o menos pero todos funcionan y entonces era muy genial ver cómo entre todos decían bueno decían no entonces pero ¿qué pasa? no porque siento que no le encuentro a esa palabra no me resulta un remate entonces el guionista decía bueno cambiemos la portal y después decía no decía el director decía no no ese es el problema es un problema de puesta de cámara si yo pongo la cámara acá el chiste va a funcionar y yo ahí dije wow cómo esa idea digamos de complicidad entre todas las partes ¿no? es cómo hacer funcionar ¿no? la cosa ¿no? o cómo a veces un problema del texto lo resuelve el vestuario lo resuelve la escenografía lo resuelve la música lo resuelve la luz entonces entender que todas las áreas digamos de lo que es un montaje están digamos al servicio de volver eficaz ¿no es cierto? tal 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 cuestión ¿no? yo siempre pongo de ejemplo hago una especie de ejercicio de imaginación digamos en la escena famosa entre Yago y Otelo cuando Yago le inocula la duda sobre la 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 fidelidad de Edémona y que bueno que Yago ¿no? como quizás nos acordamos ¿no? empieza como a a hacer como pequeños comentarios que lo empiezan a hacer dudar a Otelo y hay un momento en que Otelo le dice ¿no? decía ¿cómo levantás la ceja y cómo se le frunce la boca y cómo la mirada esquiva y yo sentía y yo decía en esa escena podríamos poner a Yago de espada porque allí la dificultad de actuar eso para el actor que haga Yago puede ser tan grande ¿no es cierto? y entonces Shakespeare lo resuelve con el texto no es cierto es como si dijéramos el texto puede resolver un problema de actuación ya sea por ser demasiado sutil o por ser demasiado compleja o porque justo el actor que tiene en su compañía que va a hacer eso no tiene justo esas herramientas ¿no? actorales para poder desplegarlo yo yo he trabajado muchas veces empezando a ensayar antes de tener el texto completo nunca he improvisado nunca he usado los ensayos para improvisar y para que los actores a través de su improvisación generen textos pero sí he empezado a ensayar sin tener el texto acabado ¿no? no podría dar algunos ejemplos cuando yo hice estás ahí la idea de la invisibilidad de un personaje ¿no es cierto? yo bueno escribo es el primer largo monólogo donde el protagonista está hablando con un ser invisible y era y para poder continuar con esa obra yo sentiría que con ese procedimiento escénico ¿no? dije yo lo tengo que probar si esto no funciona yo la obra la tengo que escribir de otra manera yo tengo que comprobar que esto funcione para eso necesito a los actores de una manera parecida me pasó cuando hice automáticos que había unos robots pero esos robots eran maniquíes ¿no es cierto? entonces los actores que interpretaban esos maniquíes yo tenía también un tema respecto de que un maniquí es un objeto muy liviano y un actor no es precisamente un objeto liviano ¿no? entonces tenía que ver hasta dónde yo podía cómo podía generar que los actores que hacían de personajes vivos manipularan a los maniquíes sin que se notara el peso del cuerpo humano y también y eso iba a condicionar mucho la escritura entonces lo tenía que probar cuando hice Valeria Rodiactiva cuando escribió el primer acto yo me di cuenta que yo soñaba cuando lo hiciera María Oneto pero yo decía si lo hace María Oneto yo sé hasta dónde puedo llevar el personaje porque conozco las capacidades actorales de María y entonces la llamé y le dije mira yo esta obra quiero que la hagas vos te doy el primer acto si vos me decís el sí yo sigo por un camino y si vos decís que no tengo que repensar una cantidad de cosas en cada caso es diferente pero siempre como yo dirijo mis propios textos siempre estoy atento justamente a lograr esa complicidad entre las partes para lograr el efecto teatral que sueño lograr y curiosamente cuando trabajo y también trabajo mucho con textos ajenos yo también considero el texto ajeno un texto abierto yo cuando hice Baraka de María Goss no es cierto que fue digamos de algún modo mi primer paso así oficial dentro del teatro comercial de Buenos Aires yo yo ya casi terminado el montaje descubro digamos que me entero en realidad que la autora había eliminado una escena que yo no sabía que la había eliminado y ya la tenía incorporada y eso me había generado y esa escena que tenía unas rarezas me obligó a hacer y toqué el texto y cambié algunas cosas para que esa escena funcionara cuando María Goss visita Buenos Aires para ver la obra yo dije bueno menos mal que es holandesa no va a entender nada no se va a dar cuenta de todo lo que le cambié bueno me equivoqué entendió todo perfectamente y se dio cuenta de todos los cambios que yo había hecho y cuando terminó me dijo algo que me que me gustó mucho que era que fue me dice gracias Javier por disimular los defectos de la obra y eso a mí me pasa a veces cuando alguien me pide una obra mía para hacer no me acuerdo una vez me pidieron una obra mía yo me negaba no quería no soy muy celoso bla 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 y me acuerdo que me dije que me reuní con la directora con el elenco que ya estaban todos queriendo hacerla y me dicen es que te juramos que vamos a respetar el texto a rajatabla le digo es por eso que yo no quiero dárselas porque yo no quiero que respeten el texto yo quiero que disimulen sus defectos como me había dicho María Goz en su momento es decir yo creo que por eso hablo también de la conspiración los que hacemos arte los que hacemos ficción somos unos grandes mentirosos unos grandes queremos hacer que esa mentira se convierta en verdad y para eso debemos conspirar creo que una área debe tratar de disimular los problemas de la otra porque siempre hay problemas y siempre el arte es defectuoso el arte no es bueno por perfección es bueno por otras razones entonces lo consigo de esta manera hablé un montón está muy bien además porque introduciste como el otro eje que tenía que ver y que yo iba a ir ahí que es qué pasa cuando trabajan con un texto que no es el propio digamos cómo abordan si el proceso es también de poder digamos meter mano en el texto o si se ponen muy rigurosos con seguirlo o con no así que ya me hiciste la introducción perfecto fantástico así que yo puedo enganchar justito si querés con respecto a esto yo cuando diría un texto ajeno lo que me yo lo que primero me pregunto es lo que lo que más allá del texto puntual me pregunto qué es lo que quiso lograr el autor entonces yo tengo que tratar de ayudar con la puesta escena de que eso de que quiso lograr el autor lograrlo y a veces para lograr eso a veces hay que cambiar algunas cosas ¿no es cierto? como a uno le pasa con un texto propio yo quería lograr esto no, este texto lo tengo que cambiar un poco lo que decía antes Maruja yo quiero que el final funcione bueno me pongo en cuestión algunas cosas porque de esta manera no va a funcionar y tengo que ver cómo hacerlo funcionar es como que hay que ser como digamos ser fiel a la fidelidad del otro y tratar de lograr eso cuando son tantos textos clásicos es más complejo porque uno queda más desdibujado porque las referencias y las conjunturas se han alejado mucho entonces uno se pregunta bueno ¿cuál es? ¿qué quería Shakespeare? ¿no es cierto? pero más allá de lo conjuntural si quería hablar mal del gobierno o de esto o de aquello sino que ¿qué juego teatral quería generar? ¿cuál era su 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 y yo cuando dice Macbeth ¿no es cierto? está el famoso monólogo del portero que si hoy lo decimos tal cual es no nos hace ninguna gracia porque los chistes de esa época no nos entendemos ¿no es cierto? es un monólogo plagado de chistes que habla mal de los franceses que a los chistes siempre les encanta y los divierte y a nosotros no entonces agarré a un actor de stand-up y le dije hacete un stand-up del mundo del portero ¿no es cierto? es decir como que digo digamos Shakespeare lo que quería en ese momento era romper la tensión por el asesinato de Duncan ¿no es cierto? creando una especie de eso de erupción de lo más como digamos más terrenal ¿no? a través de ese portero ¿no? y yo decía bueno ¿cómo se trae hoy ese ¿cómo se produce ese efecto que él quería? si hoy lo hacemos como son las palabras textuales del portero en la obra de Shakespeare ese efecto es muy difícil de que se logre porque esos chistes no nos van a por el paso del tiempo y además por el cambio de diosincrasia por ello hoy a los ingleses le siguen haciendo gracia esos chistes acerca de los franceses y nada eso quería aproveché y dije ven no no pero está está bárbaro ¿no? una de las cosas es que no no hay orden así que es más un diálogo que un ordenamiento Camila querés contarnos vos Maruja ya la metí en el baile en el auto ahora la estoy dejando la relajo en el auto yo con respecto a texto ajeno tengo menos experiencia en general no he trabajado tanto con textos ajenos el año pasado trabajé con un texto de Graciela Neumongen pero era estaba ella también trabajando junto conmigo yo dirigía pero yo la tenía al lado a ella y la verdad es que si yo me sentía digamos con una afinidad habíamos creado un grupo donde ella era la que había escrito y yo la dirigía y yo tenía incidencia y hubo muchísimos muchísimos cambios y ahí yo conocía un poco el proyecto de ella como texto lo conocía y lo estaba viviendo con ella para armarlo escénicamente y creo que de hecho seguimos pensándolo al texto para volver a hacerlo y seguir pensándolo como esto que decía a mí me queda como siempre la sensación de algo que volvería a hacer de hecho en general con casi todas las obras que hice las volvería a hacer para volver a intentarlo siempre tengo la sensación de volver a intentar de volver a intentar retomar eso desde quién soy yo hoy y volver a pensar esos materiales porque son materiales que siguen siendo pensados pero pensaba en el caso que yo participé en la dirección de la cabra de Albi y ahí sí era una situación diferente porque era un texto digamos que tenía como toda una tradición y tenía digamos una historia y digamos hizo un texto complejo complejo inclusive desde la concepción de género porque él dice que es una comedia y es una tragedia bueno digamos es como complejo y me acuerdo que yo la sensación era que hice un poco lo que yo hago en mis clases o en todo lo que tiene que ver con el espacio de pensamiento que yo trato de generar en los espacios de encuentro con otras personas que es un poco digamos no establecer lo que quiso el texto sino como establecer un diálogo en presente con el texto es decir yo con mi sensibilidad leyendo ese texto en este momento repensando el texto y haciendo un trabajo que es de valoración porque si uno yo por lo menos creo que es una cuestión ética si yo elijo algo para hacer o acepto un trabajo es porque me interesa me interesa lo que la persona propuso me interesa lo que imaginó me interesa empezar a encontrarme con el universo de ese artista que pensó algo que que trabajó para encontrar las palabras y el mundo que construyó entonces en ese sentido yo digo bueno yo me uno con esto pero desde desde como yo pienso desde lo que yo pienso desde mi sensibilidad y me acuerdo que con lo de Albi fue muy atractivo digamos como los hallazgos que encontramos y también las peleas que tuvimos haciendo una obra que bueno cuento esto porque para mí fue como algo que de golpe dijo y dije no 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 se puede creer nosotros lo íbamos a hacer en teatro le hicimos en el Tabariz y la obra tiene un nombre y dos subtítulos se llama La cabra quien es Silvia apuntes para una tragedia entonces yo un día leyendo haciendo mesa mucho tiempo antes con Julio le digo Julio mira demos vuelta a todo apuntes para una tragedia quien es Silvia la cabra y cuando lo dije los dos dijimos listo tragedia y me acuerdo que cuando empezamos nosotros con mucho entusiasmo apareció la producción y dijo a mí se les ocurra nunca nombrar la palabra tragedia es decir que ningún cartel tenía que estar en la puerta ni ninguna parte de tragedia porque estábamos haciendo un teatro que supuestamente pedía comedia pero a mí me atrajo digamos esa negociación y era que era como bueno nosotros en la apuesta hacíamos una tragedia y hacíamos una tragedia convencidos absolutamente que estábamos realmente haciendo el trabajo del recorrido del héroe trágico y era una tragedia y no nos importaba que Alvi les dijo el último día todo el elenco y les dijo esto es una comedia porque decíamos bueno basta basta si él tiene un malentendido nosotros lo definimos desde nuestra sensibilidad que para nosotros era un hecho trágico que que haya un amor así incomprendido que no tenga lenguaje y que alguien se enamore de lo que quiera enamorarse entonces en ese sentido para mí fue una experiencia muy atractiva de esto de ir como maniobrando pero siempre estableciendo lo mismo que uno sabe hacer que es dialogar con con los materiales y con los universos que alguien que alguien presente bien Maruja querés continuar bueno yo en general he dirigido obras que la perdí otras personas que no tanto con no no si si tranqui tranqui pero se cortó un instante en general cuando quise eso cuando quise dirigir es cuando yo quise dirigir obras de otras personas en general estaban vivas y eran contemporáneas o sea son están acá en Buenos Aires en general o sea esas obras lo que hago con esas obras que son las que elijo dirigir las dialogo con con la dramaturga bueno porque en general dirigí femineidades y le digo o sea si trabajo como con mis obras tal vez soy un poco más trato primero como dijo Javier de comprender qué es lo que está queriendo decir esa obra o trato de comprender qué es lo que quiere decir y después qué es lo que me conmueve a mí de dirigirla en el caso de estas que dijo yo un diálogo un poco para yo entender cómo cómo la voy a montar ya por ejemplo dirigido obras de Belgati que es muy diferente a lo que yo escribo por eso también me atraía bastante es muy lírica muy particular pero había algo de ese mundo que a mí me conmovía como el el como si dijera el tema lo que lo que sucede en esas obras sumado a que yo por muchos años dirijo poesía o sea tomo textos poéticos y hago hago montajes de obras con textos poéticos y ese sería otro como ahí hago otras cosas pero con esto yo todo el tiempo hablaba con Bel te parece que corte esto esto me parece que está largo esto lo puedo convertir en una canción por ejemplo yo pongo mucha música entonces le pedía permiso esta parte yo la puedo convertir en canción si no me parece tal cosa en ese sentido lo puedo dialogar o bueno con otras personas cuando dirigí textos que no que me comisionaron si esta trataba de hablar con los autores tuve una vez solo tuve un problema que era que quería el texto así como estaba y era como estaba como muy muerto dirigirlo así así que tuve que me empieza a agarrar como una especie de maruja no compitas con el texto porque si no me pongo a hacer un super montaje donde con mil mil de cosas que pasan porque odio el texto y un poco tengo que pelearme yo conmigo misma decir no compitas con el texto porque vos sos dramaturga también yo como que soy muy libriana en eso necesito que sea todo equilibrado como no me quiero pelear entiendo como escribo como que empiezo a empatizar como escribo digo a mi no me gustaría que no me pregunten entonces no se que y bueno entonces hago todo como me gustaría que me traten a mi pero si si pienso que algo no funciona esto una vez me pasó que le dije hice uno de esos contar que dirigí y le fui y le dije al autor que era un poco difícil le dije che el final para mi no tiene final va como que no hay final fue fue revolucionario decirle eso para mi decírselo así y cagarlo porque pero me parece como que se se moría no entendía que no entendía que había un final y bueno ahí tuvimos que trabajar con eso lo pudimos trabajar ahora parece como que siempre tengo problemas con los finales estoy dando cuenta pero no no después no vamos a sacar esta conclusión acá igual no te preocupes no estamos para eso bueno gracias y bueno después yo dirijo poesía la poesía y bueno le falta un poco el respeto porque yo recorto a veces no a veces digo bueno esta la pongo entera pero de repente hago como una especie de adaptación sin permiso soy un poco más ahí soy un poco menos buena no sé por qué porque yo me imagino bueno voy a tratar de retratar el mundo de esta poeta y por qué me conmovió entonces estoy con eso y me pierdo en eso doy o sea tengo que confesar que me pasa eso ahí estás haciendo un laburo de nueva dramaturgia digamos eso también claro pero ahí vuelvo ahí te hago mi mi recorte mi etología de los textos poéticos de esa poeta y bueno y lo que me imaginé sobre todo en la poeta por qué elegí esa poeta y qué me inspiró y eso ¿no? así que ahí en ese caso soy un poco más déspota igualmente si la poeta está viva le pregunto ¿te parece bien que pongas estos poemas? me pasó con Gabriel esto ya son viejos Maruja no quiero que no quiero que en una obra no están mis poemas se digan estos poemas que ya ya están viejos y le hice caso pero en ese caso podía dialogar con ella sí hago eso hay algo muy lindo en los finales eso de cuando hablabas del final tenía final que nada una anécdota que me contaron cuando Tato Pavlovsky escribió Señor Real Indes que ya la iba a dirigir Jaime Coven y todo se encontró que dijo bueno tengo el primer acto no sé cómo seguir la obra no sé cómo es el segundo acto no sé crisis crisis y entonces Jaime le dice mira ¿por qué no hablas con Ricardo Monti que es un autor muy joven Ricardo era muy joven en ese momento y dice que la lee a ver qué te puede decir y Ricardo la leyó y le dijo el problema del segundo acto es que no hay segundo acto la obra ya está termina en el final del primer acto y así fue Galindex es decir como esta posibilidad digamos de mirar también el texto de otro siempre digo escribir es bastante dentro de todo es bastante fácil lo difícil es leerse sí claro sí porque está muy metida la subjetividad y la criatura que se creó ahí digamos esa creación que es propia y que está imbuido cada uno de ustedes o cada uno de les damaturgues que están en esa tarea y entonces es tan propio que es muy difícil tomar la distancia y poder ver este digamos eso con distancia que es tan necesario a la hora de pensar una obra o una creación lo que sea me parece como como súper interesante y me parecía muy interesante también esto que empezó a salir que es la diferencia entre la dirección de una de un texto contemporáneo y como recrear un texto que digo recrear como volver a crear en el sentido de la potencia de la creación y de de qué resuena hoy un texto que que digamos que está en otro contexto que es un texto por ahí digamos de hace siglos que puede ser desde una tragedia hasta Shakespeare o hasta Lope de Vega no importa este y que además tiene tantas referencias a un mundo que hoy no tiene la misma referencia entonces me parecía como muy interesante esto que empezó a aparecer en el trabajo de ustedes que también como se recree como se encuentra con ese material desde esto que decía Javier de la complicidad de la conspiración es muy lindo lo de la conspiración es muy lindo porque habla de la conspiración también habla de una complicidad porque cuando uno conspira es cómplice del que conspira en el sentido de una conspiración creativa lo estoy diciendo que me parece más interesante y que además esa conspiración tiene que ver con un ejercicio artístico que es en este caso bueno una puesta en escena entonces vamos a juntarnos y a conspirar para justamente ver qué quiso lograr ese autor y esa intervención que todos y todas y todes mantienen en esto en hacia dónde va ese objeto que estoy tomando para de alguna manera apropiármelo y llevarlo a la escena y a mí me daba como curiosidad entonces por eso también había pensado es si escriben algunos ya medio lo dijeron pero por ahí se podían desarrollar Javier ya tiró alguna punta por ahí si escriben pensando en actores o actrices interpretes cuando escriben dice esta obra la tiene que hacer X y entonces escriben el personaje para X que es diferente que pensar el personaje en una corporidad que tiene cierta forma pero que digamos dentro de esa forma hay variedad de intérpretes para él ¿qué piensan de eso? cuéntenos esta es la parte más íntima bueno yo arranco como les decía nosotros escribimos juntos con Julio y escribimos para que Julio actúe es decir escribimos sabiendo que Julio va a actuar eso es muy particular porque además nosotros escribimos de a dos y escribimos de a dos tirando así los textos todo el tiempo como si estuviéramos diciendo los parlamentos con lo cual digamos hay algo como de esa particularidad que es bueno muy especial la situación nosotros sabemos que él va a ser ese personaje lo que no sabemos es quiénes van a ser los otros y la verdad es que en ese sentido hemos tenido como experiencias muy distintas cuando escribimos sabiendo que era Julio y era Suar un rato con él la situación claramente era Julio y era Suar pero no sabíamos quiénes eran los otros también nosotros hicimos varios experimentos con un rato con él por ejemplo llamamos actores antes de todo el proceso llamamos actores amigos que hicieron los roles que habíamos los personajes que habíamos armado como nosotros los imaginábamos y había alguien que hacía de Julio y había alguien que hacía de Suar pero esa experiencia también fue atractiva porque después bueno fueron todas decisiones que tomó el director que fue un casting totalmente diferente como nosotros lo hubiésemos hecho así que eso fue también muy particular que siempre pensamos en que quedó la obra que nosotros estábamos imaginando más allá de los roles principales y después cuando nosotros escribimos para otras para por ejemplo Inés que escribimos para una pensando en una actriz ahí también tuvimos muchísimos problemas de que la actriz que habíamos imaginado con la que habíamos escrito la obra nos abandonó el proyecto y después empezamos a buscar la actriz y ya cuando empezamos ya no era ella podía ser podían ser muchas distintas hasta que encontramos a Mavi Salerno y trabajamos con ella pero después nos fuimos a Córdoba y buscamos una cordobesa y hay algo de esto de como la posibilidad también de volver a pensar el material si es otra actriz que digamos uno imagina algo pero cuando no es ese algo el material vuelve a digamos a como a tirar a tirarse las cartas no es como si fuera que el material va a ser otro va a ser otro va a tener otra concepción va a ser modificado hay que volver a pensarlo es como que en ese sentido es atractivo y al mismo tiempo es como un desafío pensar en alguien fijo también implica que lo tengas muy seguro porque si no es que hay que volver a remontar todo el trabajo en ese sentido creo que todas las experiencias fueron de ese orden las pocas veces que trabajamos con seguridad o la seguridad que tenemos con Julio que Julio va a trabajar que Julio lo va a hacer no lo tenemos con el resto y la verdad es que en el trabajo concreto hemos tenido muchísimas más abandonos que digamos gente que nos dijo que no gente que se nos cayó con lo cual creo que tendemos por protección a construir los personajes salvo el de Julio al resto construirlos como personajes que cada uno está imaginando el personaje como una entidad como si fuera algo absolutamente que podría ser ubicado por cualquiera y después obviamente ahora que estamos ya pensando el casting de la próxima obra estamos en en esto como en el universo de todos los posibles y como cada posible nos modifica todo el material que eso creo que es un gran tema ¿no? es decir que vos elegís y ya el material está contando otra cosa en función de ese cuerpo hay que repensar bien todo porque se empieza a armar como una especie de rompecabezas ¿no? van sumándose y van modificando todo lo que lo que se cuenta así que bueno esa es mi experiencia con respecto a cómo se trabaja con la imaginación y los cuerpos Maruja ¿querés seguir vos antes que embarques? me da miedo que te llamen a embarcar mira no pero bueno hasta que no salga igual sí yo a veces escribo pensando no todos los personajes es como si yo tuviese mis Julio Chávez para cada obra no en algunas obras pienso y digo y pienso esta obra la escribí para tal y después le rodé de otros personajes que no sabía cuáles iban a ser por ahora todas las veces la persona que yo quería para quien le escribí ese personaje lo pudo hacer me podría pasar que un día me digan no Maru al final no puedo así que sí lo hago pienso a veces en actores en actores que conozco mucho como actúan sobre todo pero es un personaje o dos no 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 después de todo de ser neutra pero también porque pienso que me puede como que me puede también reducir las posibilidades de que imagino el personaje si pienso en alguien sí me pasó que yo escribí varias obras para que las actuara Monina Bonelli yo ahí tuve una especie de sociedad digamos en un momento yo le escribí a ella más o menos cuatro obras o cinco sabiendo que ella iba a ser el personaje por lo que también ella a veces lo leía leía las obras y tal vez me daba alguna opinión previo a empezar a ensayar incluso por eso digo que ya tuve mis Julios Chávez y el caso el caso principal es ella Monina pero pero sí después escribo también me pasó que empecé a hacer cuando empecé a hacer residencias me pasaba que estaba escribiendo en Italia no sé y no me podía imaginar tenía que escribir sobre los hongos y bueno ahí ya me metía con no podía imaginarme quién lo iba a hacer porque además lo iba a hacer un elenco italiano por ejemplo así que ni idea entonces trataba de huirle a pensar que él no podía actuar y sí nunca me pienso yo que a veces me preguntan ah este te lo escribiste para vos no no porque no soy incapaz de autodirigirme la última la única vez que lo intenté lo hice muy mal entonces ya está es un rol difícil hay gente que puede hay gente que puede pero yo no pero es difícil a mí me gusta hablar con los actores porque saben algo del cuerpo o sea yo siempre les digo les muestro a quienes tengo confianza no leerías esto a ver qué pensás siempre te dicen algo sobre sobre el sobre el estar del cuerpo en el escenario como y qué hago acá cuando digo esto o qué hace el personaje o qué qué está pensando este personaje como que me hacen unas preguntas que son muy de actuar pero que me pueden me suelen servir entonces sí puede ser que estoy escribiendo y hago lecturas con actores tal vez no los que van a ser tal vez mis más amigues y voy ahí también probando a veces lo he hecho voy probando a ver qué me dicen a ver qué dicen qué piensan eso Javier a mí me pasa bueno a mí me pasa o sea tengo experiencias de todo tipo muchas veces yo empecé escribiendo una obra sabiendo quiénes la iban a ser otras veces sabía que algunos y otros no cuando escribo como que hay algo que me interesa encontrar como el procedimiento del personaje entonces no es que le pongo tanto una cara y entonces entonces a veces le pongo sí una cara pero le pongo no sé la cara de un amigo mío la cara de una tía la cara no es decir porque ahí entiendo como una como el procedimiento cuando cuando ya sé quiénes son los actores lo que lo que me propongo es por un lado escribir a favor obviamente de las posibilidades y de las virtudes de esos actores y al mismo tiempo tratar de ponerles algún tipo de desafío ¿no? digamos algo que sea distinto a lo que siempre hizo o que o que le exija algo más de lo que suele por ahí este tipo de personajes que ha hecho exigirlo sí me di cuenta que cuando yo escribí una este escribí dos novelas una se publicó la otra todavía no en el curioso al escribir narrativa justamente ahí no pienso este no pienso nunca en actores sino que si claramente los personajes tienen una cara tienen algo los imagino como y entonces ahora que una de esas que la segunda novela que escribí que se va a hacer el año que viene que estoy armando el elenco y todo ¿no? es muy difícil es decir es como que tengo que es todo un gran esfuerzo borrarme la imagen que yo tenía en mi cabeza para poder ponerle ahora la cara de los actores que empiezan a estar confirmados ¿no? pero es como que ahí cuando salen al saltar de la narrativa al digamos al teatro es como en una parte que se me vuelve imposible porque la narrativa yo digo siempre cuando escribí al escribir novela dije ah tengo el elenco perfecto que no existe ¿no? y actuar como yo quiero digamos es 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 muy distinto pero pero hay un momento en que que me es muy útil saber quién es quién es cuando yo escribí tele cuando escribí para vestir santos yo llevaba cinco capítulos escritos y ahí me acuerdo que me senté con Adrián Suar y le dije ya necesito saber quiénes van a ser las hermanas o sea yo quiero saber cuáles son las posibilidades y cuáles serían las posibles limitaciones para la escritura respecto a los vínculos a esto las características y este y aquello fue muy gracioso algo que pasó que el personaje que hizo Celeste Cid en el texto estaba planteado como una chica fea ¿no es cierto? una chica que no era graciada físicamente que no le gustaba a nadie y cuando aparece Celeste para el elenco me decían me decían pero no puede Celeste hacer de una chica fea porque es hermosa entonces yo decía va a funcionar porque hay algo que es una construcción no es cierto dramatúrgica que es que va y no fue a fearla a Celeste sino bueno era una loser ¿no es cierto? y por lo tanto tenía su autoestima por el suelo y ahí no importa qué color de ojos ni cuánta simetría tengas en la cara ¿no? y yo creo que nada ese es un lindo ejemplo respecto de un physical role que no encaja para nada en lo que propone digamos el texto pero que como resultante no es cierto supera el hecho de lo que hubiera ocurrido si hubiéramos intentado ilustrar esa supuesta no veceza hegemónica digamos que proponía el texto nada pero pero ese ese a mí si yo tuviera que decir algo más allá de que mi experiencia ha pasado por muchas de estas cosas de diferente manera siempre digo a mí me interesan más los actores que los personajes me a mí o sea si hay algo que me atrae hacer teatro justamente lo que para mí tiene de atractivo que es el trabajo colectivo como decía al principio el trabajo de las complicidades y las conspiraciones artísticas y me encanta y realmente me 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 interesa mucho los actores y de hecho cuando trabajo y ensayo hablo muy poco de los personajes digo como que se van construyendo la actuación a partir bueno de lo que fuere no es cierto pero no hacemos mucha teoría sobre las personas es así o es así ¿no? bien a mí me me interesaba esto que empezó a surgir hacia el final que tiene que ver justamente con con ese cuerpo que da vida digamos o que 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 se convierte en ese personaje que es un ser imaginario y que ese cuerpo bueno lo hace un intérprete obviamente estoy diciendo una pavada pero lo que quiero decir a lo que voy es cómo ese cuerpo construye otra dramaturgia otra otra manera de contar que está en el texto pero que a la vez también construye con ustedes ¿no? y que ustedes de alguna manera los tres han 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 dicho esto ¿no? y yo pensaba cuando Camila hablaba también en el tema del reemplazo ¿no? que cuando cuando hay un reemplazo en una obra de teatro ese personaje se transforma en otro personaje digamos estoy hablando metafóricamente pero digamos hay algo en la calidad de la energía en el cuerpo en esa otra persona y en la propuesta de ese otro intérprete que está caminando por otro lado aunque sea la misma marcación aunque esté con el resto del elenco digamos aunque no se haya cambiado esencialmente nada de lo que es la apuesta sin embargo hay otra propuesta y me parecía esto de lo que decía Maruja interesante de cómo los actores tienen otra manera de pensar si es así piensan con el cuerpo y siempre están ocupados en cuál es la acción o cuál es el pensamiento o qué sostiene ese pensamiento ¿no? y es otra manera de abordaje de la textualidad que bueno porque están justamente porque van a estar accionando en el escenario y estoy hablando de accionar no moverse y me interesaba esto Javier que traías de lo ideal de la de la narrativa que digamos está en el imaginario y que ese imaginario es completo y que en realidad el actor te aporta otra cosa y es justamente lo que más te interesa me parecía como como súper rico como digamos los tres estaban hablando de una de una misma de una misma temática con respecto a esta construcción que lleva adelante un intérprete y que sabemos que en la puesta en escena no es solo el intérprete sino simplemente es el que pone el cuerpo pero bueno hay otros intervinientes como antes dijo Javier ¿no? está el escenógrafo o sea está la escenografía la luz la música el sonido este bueno hasta el el que abre el teatro que también es parte de eso sino no 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 esa función no se podría no se podría hacer y me interesaba mucho como ya cerrando pues ya estamos en horario pensar un poco en en este proceso creativo que por ahí podemos tomar como punto de partida el texto porque los tres escriben y como a la hora de abordaje un texto dramático es un texto que está pensado que está pensado para la escena y que de algunas maneras siempre se dice que se termina o se completa no sé si se termina en el sentido de finalidades sino que su concreción estética se hace arriba de un escenario entonces en ese proceso de esta conspiración fiel vamos a decirle si me permitís Javier en el acto creativo con un presente que es el aquí y ahora teatral armando este rompecabezas del cual hablabas vos Camila como esta idea de ir sumando partes y que esas partes es una construcción colectiva y me parecía muy piola como también la dramaturgia hoy también se sostiene también de otras formas muy diferentes vos nombraste automáticos que bueno que están los maniquíes en estas ahí está este personaje que está en otro un otro mundo no este y digamos y Maruja trajo la poesía digamos como la dramaturgia hoy puede y abarca y trae mundos que para otros momentos eran como impensados o irrepresentables este bueno esto como cierre y como cierre por supuesto agradecerles muchísimo el que hayan compartido sus experiencias sus pensamientos y bueno nada sobre todo este desde el lugar que lo hicieron que fue desde el lugar desde mucho amor hacia la profesión y eso se nota así que es agradecido así que bueno muchas gracias gracias a vos muchas gracias 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 si me gustan gracias